Hasta el momento se ha proyectado que para la obra del paseo universitario, es decir, el cierre de la avenida Fania-Nitúa, se requieren 12 millones de pesos, cantidad que debería aplicarse a trabajos de pavimentación en calles de las colonias. Así opinó Alejandro Gutiérrez, regidor priista. Comentaban ahí en una plática que ahí se van a gastar alrededor de 12 millones de pesos en la Fania-Nitúa. Nosotros les diríamos, hay colonias que ya tienen años que se les ha estado diciendo que después se les va a pavimentar su calle. Y yo invitarlos a que con esos 12 millones de pesos pavimentamos muchas calles y que realmente estos ciudadanos las necesitan. Y nos han dicho cómo es posible que haya un recurso para pavimentar esta calle, que hay inundaciones, que se tapan por la basura, por la tierra, que no hay ese pavimento. Entonces, pues hay que verlo, pero nosotros lo hemos dicho, si este proyecto lo avalan todos los vecinos de la zona, lo avalaremos también nosotros, pero también que no perdamos que hay colonias que tienen necesidades y no se les está tomando en cuenta. Ellos nos dicen que el 90% de los ciudadanos aprueban la avenida Fania-Nitúa que se haga peatonal. Pero nosotros les hemos dicho que queremos los documentos firmados para no tener nada más de silo de palabra, sino que los ciudadanos realmente lo avalen y que firmen todos los afectados de esa zona, porque no podemos hacer, lo hemos comentado, caprichos personales y decir, ya lo aceptaron, pero sin una firma, si los ciudadanos así lo avalaran y tenemos la documentación que esa avenida la avalan todos los ciudadanos, las universidades de esa zona, estaremos a favor. Si nosotros con las pruebas ya tangibles vemos que no es aprobada, iremos en contra, siempre a favor de los ciudadanos. Con imágenes de Alejandro Silva, informo para Canal 12 Noticias, Nayeli Urbina Olagues.